Ningún baile ni nada por el estilo, tensión arronte, señoras y señores, la noticia es esta y no quiero inventarla, quiero ponerla para que usted la vea, acaba de salir en el Nuevo Herald, ahí lo dice, policía investiga el caso de un hombre que orina a personas en la Florida. Ya, 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 ya que uno se cansa. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿A denunciar qué? Pues estaba yo, normal, en mis labores de tortillera. ¿De qué? 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 Ah. Estando mis tacos, preparando mis chiles y todo, y entonces siento un chinchín y digo, órale güey, ahora empieza a llover, no lo puedo creer, pero veo que el tintín no para y no para y veo que el malnacido paraba ahí goteando y claro, ya esto no era sushi, era ceviche, sushi. ¡Ah, ceviche y chuchi! ¡Su chingada madre! ¡Chuchi! Son todos testimonios de las personas que han sido dañadas realmente, de esas personas que les ha afectado este... este tintineo. Tengo también testimonios que quiero que usted escuche, por supuesto, gente que está en el programa, que viene a dar su denuncia porque también ha sido... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Homero, esto no puede ser, hermano. ¿Qué pasó? Chicos, estoy parado en el shopping center de Conaway, la 122, y un tipo paró en el techo y empieza a mojar a la gente. Yo pensé que eran los bomberos apagando fuego. ¿Y qué era? ¡Me mojó todo! Y se salvó, déjame decirte que se salvó porque se me mojaron los tenis nuevos y no pude correr. ¿Entonces lo que hizo fue que lo mojó? ¡Me mojó todo! Porque seguro era alguien que tenía incontinencia. Eso es muy, muy, muy importante. ¡¿Quién no tiene incontinencia? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eh, Patiina! ¡Que... ¡No! ¡No! ¡No me puede coger el programa para estar haciendo anuncios! ¿Entiendes? ¡No puede venir! ¿Te estoy ayudando? ¡No, no ayude a nadie! ¡Mire a este hombre como vino mojado todavía! ¡No, no! ¡Oye! ¡Yo tengo toalla buena! ¡Toalla para ti! ¡No! ¡Yo tengo toalla para ti! ¡No! ¡La toalla para ti es esta talla! ¡Esta talla! ¡Esta talla! ¡Melva del ch... ¡Chorro! ¡Melva del qué me dijo? ¡Del ch... ¡Chorro! ¡Bien! ¡Es un chorro! ¡Una cascada lo que está cayendo! ¡No te esperaste! ¡No! ¡A mí que me sobra! ¡Pero le digo algo! ¡Ella es una especialista! ¡Ella es una especialista! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es el típico problema! ¡Es una contradicción entre la proyección filosófica y psicológica! ¡Y la manera en que la persona actúa físicamente, corporalmente y metalúrgicamente! ¿Usted me puede explicar lo que dijo? ¡No! ¡No sé realmente! ¡Yo me lo aprendí de memoria! ¡Chao! ¡Doctora del zorro! ¡Arronte conmigo atención! ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué este hombre le hace pis a las personas? ¿Quién es este individuo? ¿Alguien que ha preferido el Happy Hour antes que el programa de Juan Manuel Cao? ¿Alguien que realmente ha preferido venir aquí antes que ir a sexe? ¿Alguien que tenemos su imagen y queremos ponerla en pantalla? ¡Aquí está! Para que vean... ¡No, no, no! ¡Esta es la silueta! ¡No pensé que lo iban a poner! ¡Ok! ¡Volvemos al piso! ¡Hoy está en el Happy Hour un hombre de apellido Simeón! ¡Sí! ¡Lo dije! El tipo que se dedica a hacer gracias... ¡Sus gracias! ¡Hoy da la cara en el Happy Hour! ¡Venga conmigo! ¡Porque realmente tengo aquí sentado al... ¡Nah! ¡No hombre no! ¡Usted es angustio! ¡Que yo lo conozco! ¡Usted no puede ser nada la persona esa que están diciendo! ¡No! ¡Lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema porque yo estoy muy triste! ¡Vaya suave! ¡Cuidado! 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 ¿Cuál es el problema? ¡Pero lo que pasa es que yo estoy muy triste porque mi novia me dejó! ¡Cuidado! ¡Ay perdón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estaba echando el... ¿Qué pasa cuando la novia lo dejó? ¿Qué pasa? ¡Bueno que me da muchas ganas de llorar porque me pongo muy triste! ¿Tú sabes? ¿Y por qué a usted le gusta eso de estar en los lugares... ¡Dios mío! ¡Me está mojando todo! ¡Estoy incontinento! ¿De dónde está saliendo eso realmente? ¡No! Bueno... ¡Tú sabes que yo... ¡A mí me falta un huevo! ¡Tú lo sabes! ¡No! ¡No! ¡Si le falta eso no lo tiene que decir! ¡Señor! 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 ¿Qué está hablando usted? ¿A él le falta otro tipo? ¿Cuáles son los huevos que usted vende? ¡Cuidado! 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 ¡También tengo mal agua! ¡También tengo mal agua! ¡También tengo mal agua! ¡También tengo mal agua! ¡Señor! ¡Señor! ¡Los huevos que usted tiene son de gallina! ¡Sí! ¡Y lo que le falta! ¡Señor! ¡Aguante lo que está haciendo! ¿Esto qué cosa es? ¡Bueno lo que pasa es que yo estoy muy triste porque mi novia me dejó y tú sabes que eso parte la de mi figura del rostro pero yo tengo los lágrimales tapados! ¡Pero es que la gente llora por ahí realmente! ¡Bueno en realidad tú sabes que la gente llora por donde más le duele! ¿Cómo por donde más le duele? ¡Señor! ¡Me está mojando! ¡Arronte! ¡Me va a enfermar este tipo! ¡Qué está bueno! ¡Señor! ¡¡Quítenla! ¡Quítenla! ¡Señor! ¡Quítenla! Nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucha diversión en su happy hour y con Kun Dejo y los cuentos de su puerca Maribel. Digo... Maribel... con Maribel. ¡Regresamos! ¡No se muevan! ¡Suscríbete al canal!